Namaste, yo soy Dr. Jeffing Kakesheri, médico ayurvédico de Centro Natural. Hoy les hablaré sobre con el tratamiento Wasti o Enema. En los Pancha Karma, Wasti es un tratamiento muy importante para eliminar excesivo de dosha wanta. La sitio principal de wanta es color y recto. Y la acción de Wasti es en color y recto. Por eso, el tratamiento de Wasti ayuda bastante para eliminar de dosha wanta. Y el ingrediente es un aceite medicinal. Tiene muy buen efecto para dosha. En la Wasti se inyectaron un medicamento especial de cocción o de infusión de las plantas medicinales. Y aceites medicinales en la recto, con un instrumento muy especial que se llama Wasti yendra. En la Wasti se clasifica tres tipos. Primera es la Sneha Wasti o Enema de Aceite. Segundo, Kashaya Wasti. Enema de Ticosio. Tercero, Utara Wasti. O Enema Wajinari. Hoy vamos para explicar un poquito de Sneha Wasti. En los tres Wasti, Sneha Wasti es la única Wasti. Se hace para los adultos mayores porque Sneha Wasti no tiene muchas complicaciones. Y la cantidad de la aceite se utilizando es muy poquito, como 100 mililitros. El principal ingrediente o la única ingrediente en el Enema de Aceite es solo aceite medicinal. Depertente de las infamuladas, el aceite medicinal se utilizando es variable. La procedimiento. Antes de iniciar la Wasti, la paciente se hace una apienca y una exacerbación. Después, se recomienda comer muy bien. Esta es la única tratamiento que se inicia después de la comida. Y la mejor tiempo, se recomienda para las Sneha Wasti es después de almuerzo. Sí, después de almuerzo, la médico se revisa la rector. Y una vez encontré bien, se inyectaron la aceite. Y después, la recomienda, acostar boca arriba. Y una masaje en los abdomen y en los manos y pies. Y se recomienda retener el aceite más tiempo. Porque una vez se retene más tiempo, es más efecto para limpiar la corona. Es normal que a veces se evacuen el día siguiente. Los beneficios. La Sneha Wasti se ha ayudado bastante para eliminar las infamuladas. De la bata, por ejemplo, estreñimiento. Y artritis, artrosis, parálisis, dolor lumbar. Y las infamuladas de la cola, como fractulencia, inflamación de estómago, acidez crónica. Gracias.